What's up YouTube? Aquí está su compa Victor Y les traigo este instruccional Esta canción se llama Báilame Es como una cumbia por ahí Vamos a ir Ahí es la Esto es para adentro Y eso es todo ¿Males otra vez? Luego cuando comience a cantar Le meto el adorno La escala cromática La escala cromática Para adentro Ahí le damos más espacio Para adentro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, espero que les haya gustado el video Pongan like, comenten Y nos vemos para el próximo video